que va, me matan aquí cuatro, eso está claro tengo que conectar las luces las cuatro luces la del centro, la de los lados y la de abajo ok, entonces esto así y así este se enciende pero ese se enciende cuando yo vamos a que lo ponga así vamos a que lo ponga así y muevo esto así que enciende o sea, si está abajo el centro, si está con eso hacia abajo se enciende pero el de abajo no se enciende si está arriba, tampoco entonces, si yo pongo esto así se enciende del centro si así darle arriba eso se quedaría hacia arriba vale, no tengo una idea ahí eso tiene que estar así y esto vale puedo entenderlo ahora estoy más fresco como para entender este puzzle vale entonces si yo muevo esto aquí y lo dejo y lo dejo quieto se abren los dos de los lados y ahora puedo mover la rueda sin que o sea, puedo llamarlo arandela por ejemplo ahora si muevo aquí muevo ese independientemente vale se mueve al mismo al mismo si yo tengo que buscar la forma de colocar bien y at la no que que ur la 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 vale ayer me volví loco de como se hacía tendré que volver para atrás vale me falta un tercero no 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 ojo bien abiertos no me deja agacharme ni el despacio no 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 Preparate. ¿Vas a venir o no? ¿Vas a venir o no? ¿Hay más sangre? Pues no. Ah, este es el otro lado. Ah, este es el otro lado. ¿Cuántos hay? Cuatro, vale. Ah, este es el otro lado. ¿Y esta? Ah, este es el otro lado. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ah, este es el otro lado. Ah, este es el otro lado. Vale. 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 Vale, vale. 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 que se ve pero no veo aquí que pueda tener más vida voy despacito, ok? hombre, puedo ir por allá o puedo subir esa no pasa nada Pues ni idea la verdad Primero, voy a buscar un poco ¿Qué es esto?